Hola a todos nuestros seguidores de Precopolitics, les mando un beso, un abrazo, los vamos a extrañar muchísimo, pero Juan Pablo y Paul decidieron tomar una cuarentena, unos días de descanso, o pregúntenles, pero bueno, yo voy a seguir trabajando, seguir las recomendaciones del gobierno, lavarnos las manos, cuidar de no estar en lugares muy aglomerados o donde hay mucha gente, lavarse, lavarse, lavarse las manos. Les mando un beso, los vamos a extrañar mucho, mucho y espero verlos prontos a todos.